Buenas tardes Enrique, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, aquí levantando carne. Qué bonita camiseta, porta. Muchas gracias, me dio mucho gusto verlos a ver. Igualmente, ya está. Ahí le mandamos, la otra vez le mandó un saludo al Pinto y se lo contestó para atrás, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Ahí estamos Pinto, a ver cuando nos miramos por ahí, hombre. Sí, a ver cuando. ¿Qué está haciendo por acá? Canita asada, Kire. Canita asada. Para el otro viaje, a ver si le toca. Qué rico huele. Hasta elote. Un melotito. Pollito. ¿Va a comer pollo, niños? Ahí viene Verónica, su esposa, hermana de nubia. Más que no le gusta la salida de la cámara también. Le da pena. No pasa nada. Le da pena, compa, carrazo, cuñada. Mira. No le gusta salir. ¿De aquí qué tienen? También los pescaditos, compa. Miren. Para la próxima la voy a traer ya de la presa al novio. Gracias. ¿De acá qué tienen? A ver. Permiso. ¿Qué tienen por acá, hermanas? Mira, Fabi, una esposadita de cebiche de pescado molido estilo Nayarit. Estilo Nayarit. Es así mi cuñado. Para que pruebes también esas cecaditas antes de ir. Echa comedera, gracias a Dios. Pues la mañana me invitaron a desayunar, Nubia y Carlos, equiando con ellos ahora su casa. Intenté hacer coyota yo, mira. A ver. Pues Verónica es muy buena la cocinera, ¿no? Sí. Para el pan. Intenté. A ver. Coyota. Coyota de San Pedro, de Sonora. Coyotitas. Y el pastel de elote que he visto también. A ver. ¿Pastel de elote? Sí. Pan de elote. Pasta de lenta. Ándale, miren qué rico. Riquísimo de café. Muchas gracias. Pues muchas gracias por los regalos, Nubia y Carlos. O sea, ya subí un video ahí. No, no para nada. Muchas gracias. Ahí van a ver cuando los reciba la gente allá. Sí. Un favor de Dios. Mande. Es un gusto que haya venido aquí a la casa ahora con nosotros. No, no, sí. Ahora sí, dije, voy a ir a la oportunidad, pues. Ajá. Gracias. Nos da gusto tener que ir. No, gracias, gracias. Muchas gracias. Un placer. Qué padre el asador. Un carbojito. El pollo. ¿Quién hizo el ceviche? Oh, aquí están las de estas, miren. Y la pie. ¿Esta dónde las compras? Mi papá las compras por ahí, porque aquí venden puros pescados. Sí. De calidad. Están haciendo pizzas también, por ahí, vices. Sí, pizzas adentro, ahí están van a salir. Me gustó mucho el Razer ese, para tenerlo ahí en San Pedro. Para la vuelta que venga, vamos y cargamos. Muy bueno. Vamos a la vuelta, para los cerros. ¿Eso es de sus hijos? Eh, de los niños. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues voy a terminar el video. Muchas gracias, eh. Por... 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 ¿Qué tal, Fabián? Ya está listo. Muy bien. Gracias, Enrique. Denle. Voy a despedirme para comer aquí. Muy bien. Vamos a... Vamos a probar aquí la tostada. Sí, me voy a la tostada. Ahorita, está ahí. Sí, aquí. Voy a ir a chiquito para que quiera... ¿Vas a comer? Sí. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a acompañar. ¿La comida de esas de... ¿De ya o de las otras reguladas? No. ¿Tiene sabor? Sí, tiene sabor. Por favor. Sí, sí. ¿Quién es su cuñado de Neñarit? ¿O el esposo de su hermana de aquí? Ok. Muy bien. Las coyotas que hizo Verónica. ¿De qué las rellenó? Verónica, ¿de qué rellenó las coyotas? Las coyotas. ¿De qué están? De... Piloncillo. Piloncillo. Se me tiró el hielo, Carlos. Tira. A ver si nos pasa con la chino. Tienen carica las cotas. Qué bueno. ¿Familia, qué son ustedes? ¿Cómo se apidan? Velázquez. Velázquez. Familia Velázquez es aquí en Paramount, California. Malon B. Creo que es. Sí. Ok. Son los que me dieron los regalos en la mañana, que subí el video. Gracias. Sí. Y el pollo. Sí. No se compres eso. Sí. 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 Bueno, gracias Verónica, gracias, me despido, gracias Nubia, de nada, bye bye, ok, gracias compa Carlos, ya saben que pintamos, ok, gracias, ok Enrique, gracias, me voy a despidir, andale, adios, pintamos, gracias a todos, buenas tardes Nubia.